Este programa es presentado por Grupo Editorial El Venezolano Decano del Periodismo Venezolano en los Estados Unidos Victory Motors 786-636-894 También exportamos Russo Tires, excelente atención al mejor precio y gran experiencia al servicio de su vehículo Llámenos al 305-513-4501 Saludos, iniciamos una nueva entrega de Noticias El Venezolano TV A esta hora les acompañamos en Manuel Villalobos y Susana Pérez Listos para dar la bienvenida a quienes nos siguen a través del canal 81 de Comcast Aquí en el sur de la Florida Y también listos para recibir Susana a quienes nos sintonizan a esta hora a través de la triple W.elvenezolano.tv Y a quienes lo hacen en el viejo continente gracias a la señal del canal 11 en Madrid y Toledo La mesa está servida, comenzamos de inmediato Y por supuesto esta emisión informativa la iniciamos con el editorial de nuestro director editor Osvaldo Muñoz Hoy Venezuela recuerda con mucha tristeza aquel fatídico 11 de abril Cuando la fotografía de los pistoleros afectos al régimen le daba la vuelta al mundo Y podíamos ver como asesinaban a Mansalva a quienes protestaban en aquel heroico, heroica marcha que sabemos como concluyó Pues bien, ayer más de 200 heridos registraron las diferentes manifestaciones que se celebraron en todo el país Hoy, desde tempranas horas, el país sigue protestando, sigue exigiendo las elecciones generales Y sigue en pie de lucha para salir de este régimen Ojalá Dios permita que la oposición mantenga como hasta ahora lo ha hecho Su posición firme de que la solución a la crisis política que vive Venezuela No es otra que las elecciones generales de presidentes, de gobernadores y de alcaldes Desde aquí, desde el Venezolano TV, seguimos llevando minuto a minuto todas las incidencias que están sucediendo en nuestro país Era el editorial de nuestro presidente editor Osvaldo Muñoz Pero tal día como hoy en el año 2002, Venezuela vivió uno de los escenarios más oscuros de su historia Fuertes protestas enmarcaban una situación que buscaba que los venezolanos salieran a las calles A exigir respuestas oportunas y la renuncia del entonces presidente Hugo Chávez 14 años han pasado desde aquel histórico 11 de abril de 2002 En donde el rojo de la bandera tiñó el resto de colores del tricolor nacional Una marcha multitudinaria cuyo punto final era Miraflores, el palacio de gobierno Un destino al que no pudo llegar Decenas de muertos y heridos se contaron en una protesta opositora Que exigía la renuncia del cáncer que destruyó Venezuela En ese entonces, el presidente Hugo Chávez El escenario, similar al de la Venezuela de hoy Protestas constantes y una huelga general convocada por Fede Cámaras Marcaban un oscuro panorama en el país Ese día el régimen logró su cometido enfrentar pueblo contra pueblo Y acabar con vidas inocentes Sin duda fue el inicio de una ola de odio y represión vigente hasta nuestros días Y continuada por una de las mejores marionetas de Chávez y de la inteligencia cubana Quien hoy dice ser presidente de la nación La transmisión de las movilizaciones también fue el inicio de la persecución a periodistas El cierre de medios de comunicación, multas y censura Lo que a lo largo de la historia ha hecho que la televisión, la radio y la prensa venezolana Viva en un mundo paralelo Al grito de ni un paso atrás un océano de venezolanos Exigían cambios profundos en el país Lo que llevó a que en la madrugada del 12 de abril Se desbancara al gobierno de Chávez Por tres días ante un vacío de poder dejado por a quien hoy pretenden idolatrar Se le solicitó al señor presidente de la república La renuncia de su cargo La actual es fácil Pero qué diferencia a la Venezuela de 2002 con la de 2017 En ese momento Chávez contaba con todos los recursos militares La Guardia de Honor ocupaba las azoteas como francotiradores Al igual que los militantes del MBR En ese momento el partido de gobierno Todos los efectivos esperaban a la multitud en Miraflores Para atacar incluso camuflados entre la minoría chavista Mientras que la oposición estaba constituida por más de un millón de civiles en la calle En la actualidad las condiciones parecen ser peores Nicolás Maduro no le teme a ser reconocido como dictador Y por ende auspicia la violación de derechos humanos A través de los cuerpos de seguridad y de los poderes a su servicio Los ministerios colocan francotiradores en sus sedes Y lanzan bombas lacrimógenas desde helicópteros hacia las movilizaciones Llegar a Miraflores es sinónimo de una guerra auspiciada desde el régimen Pero el pueblo sin miedo sigue exigiendo cambios en la calle Inflación, desabastecimiento, inseguridad, violación de las garantías Ruptura del hilo constitucional Y cifras en todos los sentidos fácilmente comparadas con un país en guerra Hacen que Venezuela siga teniendo un escenario fértil Para una nueva rebelión en donde la represión sigue siendo la respuesta de Nicolás Frente a quien se atreve a disentir Hasta ahora dos muertos es el saldo de la represión del régimen en las protestas recientes Daniel Kellis, de 19 años, murió la noche de este lunes Después de recibir un disparo en el cuello Durante una protesta en la urbanización Los Caobos, en Valencia, al centro de Venezuela El joven estudiante de derecho en la Universidad Arturo Michelena Manifestaba en el sector Los Parques del Urbanismo cuando fue herido mortalmente Familiares señalaron que cayó al piso Después de que la policía comenzara a reprimir la protesta Aunque se desconoce sobre a cuál cuerpo de seguridad pertenecía el funcionario El primo de la víctima, Jonathan Arias Relató que la policía comenzó a dispersar la manifestación con disparos de perdigones Luego que empezaron a correr, continuaron el enfrentamiento con balas En Caracas, Ricarda González, de 87 años de edad Falleció este lunes tras inhalar gas lacrimógeno En Bellomonte, donde residía De acuerdo con la versión policial Sufría de asma Y los gases lacrimógenos que usaron para reprimir Le produjo una insuficiencia cardíaca Gracias a nuestra compañera Marjorie González del Espacio del Venezolano en Directo Pero de inmediato vamos a revisar el material que nos envía nuestra corresponsal Ruth Lara Castillo, quien profundiza en el deceso de este joven en el Estado Carabobo La víctima fue identificada como Daniel Alejandro Kelly Saraca Estudiante del tercer año de Derecho Quien el pasado 5 de abril cumplió 20 años Según familiares y vecinos Manifestaba pacíficamente cerca de su residencia al sur de la capital del Estado Cuando funcionarios del régimen de Maduro dispararon con perdigones y bombas lacrimógenas El joven fue herido con un perdigón en el tobillo Y luego recibió un disparo en el cuello En este país hay que se haga justicia Que los cuerpos de seguridad del Estado hagan su trabajo Y que puedan esclarecer todo lo que allí sucedió Y que se establezcan responsabilidades Así de sencillo Ya hay un fiscal designado para el caso Ustedes están esperando eso, ¿no? Sí, hay un fiscal designado De lo que está pasando Que el mundo se entere de que nos están matando a nuestros hijos dentro de nuestras casas Nuestras casas, ni siquiera estamos en la calle Nuestras propias casas Y lo único que pido es a derechos humanos Que no quede en vano esta muerte Porque mi niño es un héroe Mi niño murió como un héroe Yo lo vi morir Y es algo indescriptible, papá O sea, no puede ser que nos lo mate Y no puede ser Solo pido que derechos humanos lo anote Lo escriba, lo tenga como una muerte más No como una estadística No como una estadística Daniel, Daniel Daniel, Daniel era Daniel, no hay palabras para describir a Daniel Daniel era un buen muchacho Se conoció que funcionarios de la policía científica Llevan a cabo las investigaciones del caso Entre tanto, continúan las protestas en la región Para rechazar la muerte del estudiante Y exigir elecciones en Venezuela Desde el Estado Carabobo Para El Venezolano TV Ruth Lara Castillo También más de 200 personas Han sido detenidas en las protestas Atacadas por el régimen de Nicolás Maduro Específicamente las presentadas entre el 4 y el 10 de abril Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano Dio a conocer que 281 personas Han sido detenidas en las recientes manifestaciones Indicando que aún 134 permanecen tras las rejas Recientemente, Alfredo Romero también aseguró Que en los últimos días Se han efectuado detenciones selectivas Por lo que estarían analizando La cifra de presos políticos en la actualidad De igual manera, señaló que del 4 al 10 de abril Han contabilizado al menos 8 nuevos presos políticos Lo que llevaría a un total de 125 casos Por su parte, el Ministerio Público de Venezuela Ha dicho que presentará ante tribunales Al menos a 63 personas Que según la óptica del régimen Estarían involucradas En hechos de violencia registrados en Caracas Y en ciudades del interior del país Diputados y dirigentes de la oposición de Venezuela Acudieron este martes A la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana Para exigir cese la represión En las movilizaciones de calle de la oposición El dirigente de Primero Justicia Condenó la actuación represiva De la Guardia Nacional Bolivariana La cual, sin mediar palabra Comenzó ataques violentos Que no escaparon al repudio internacional En este sentido, Olivares deploró El ataque de los efectivos castrenses A un centro de salud ubicado en las Mercedes Donde un bebé de un mes de nacido Resultó afectado por los gases También denunció que desde un helicóptero Piloteado por un venezolano Lanzaron bombas lacrimógenas a los manifestantes Con el riesgo de que cayeran directamente Sobre sus cuerpos Lo que pudo ocasionarles la muerte Olivares reportó más de 200 heridos Por perdigones y contunciones Durante la marcha de este lunes Gracias a Marjorie González Del Venezolano en directo Por esta información Con esto hacemos una pausa Al regreso tenemos más Universidad Politécnica en Doral Creando profesionales exitosos Estudiantes internacionales Bienvenidos ¡Gracias por ver el video!